El conflicto que estamos viendo en Europa del Este no solamente va a afectar a Ucrania y a Rusia, como ya los está afectando, sino que también vulnerará las condiciones de vida de todas las personas que habitamos en países emergentes. Carina Batiani, bienvenida al Infoclaxo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Hola Gustavo, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, como cada miércoles, esta vez desde Montevideo, en un día bastante agradable otoñal y próximo al inicio del feriado de turismo. Aquí le llamamos feriado de turismo a la Semana Santa porque, bueno, como sabes, Uruguay es un país que se ha caracterizado por su laicidad y por también darle contenidos laicos a esos feriados que son más asociados a una tradición religiosa. Así que estamos prontas también para empezar esos dos días de descanso que nos permitirán cargar energía rumbo a nuestra conferencia, la recta final que nos encontrará allí en México, en la UNAM, del 7 al 10 de junio, como venimos diciendo, miércoles a miércoles. Y que podemos adelantar, contarle, como hacemos siempre, Gustavo, a todos quienes nos siguen por Infoclaxo, que ya hemos superado la barrera de los 6.000 y tantos participantes en la conferencia. O sea que efectivamente este va a ser un gran encuentro, como siempre lo son las conferencias de Claxo. Esta vez en la, bueno, no sé si llamarle pospandemia, pero en esta etapa, digamos, de dos años transcurrida de la pandemia, que le da toda otra significación al encuentro de estos más de 6.000 participantes que estaremos allí del 7 al 10 en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que gran expectativa en estas semanas finales rumbo a junio. Excelente. Sí, Karina, no, me quedé con el dato. Más de, ya más de 6.000 personas, digo, estamos hablando de un número, ¿eh? Es un número de gente muy importante, investigadoras, investigadores, muchos de ellos, entiendo, ponentes, que van a participar de foros, de paneles, de mesas. Exactamente. Digamos, bueno, no es sorpresa para Claxo, que sus conferencias siempre son muy concurridas, pero en este escenario pospandémico, bueno, sí teníamos la pregunta acerca de cuántas personas iban a poder participar y, bueno, ya hemos superado esa barrera de los 6.000 y seguramente, porque las inscripciones, recuerden, están abiertas para todos los que se quieran sumar de manera gratuita, libre, en nuestra página conferenciaclaxo.org, seguramente vamos a hacer muchos más que estos 6.000 que estoy anunciando y sí, así será, un encuentro finalmente presencial en el marco de las ciencias sociales y las humanidades. Una fiesta, el reencuentro que tendremos en junio, sin duda. Karina, yendo a la temática que tenías prevista para la jornada de hoy, vivimos en un mundo con complejidades, con cruces en donde la lógica globalizante de la economía, digo, plantea desafíos nuevos, digo, una situación de conflicto bélico en un lugar, un cambio en los valores, por ejemplo, de algunos productos, de materias primas, digo, de diferentes cuestiones que pueden generar desestabilización o movimiento económico en cualquier otra parte del mundo. ¿Por dónde vas a ir hoy? Y entiendo que con algo de este planteo internacional tiene que ver. Exactamente. Y así como tú tendrás el privilegio ahora de conversar con Saskia Sassen y con Arturo Escobar, que por supuesto les saludo a los dos y nos encontraremos en México con mucha alegría en ese reencuentro. También otra de nuestras participantes que estará en la conferencia de Infoclaxo, la economista Hayati Ghosh, acaba de publicar un artículo muy reciente sobre el riesgo de una crisis alimentaria global, ¿verdad? Y voy a tomar elementos de este artículo para referirme al tema que tú estabas planteando, Gustavo. Bueno, Hayati Ghosh, como dije, economista de la red internacional Ideas, ella nos plantea en este artículo reciente que el conflicto que estamos viendo en Europa del Este no solamente va a afectar a Ucrania y a Rusia, como ya los está afectando, sino que también vulnerará las condiciones de vida de todas las personas que habitamos en países emergentes. Allí ella lo que nos muestra es cómo el impacto económico de este conflicto bélico ya empieza a sentirse en todo el mundo, ¿verdad? En todos los países, allí en Argentina, aquí en Uruguay, en toda América Latina, en Estados Unidos. Hoy se conoció el dato de inflación para marzo del 6%, inédito totalmente para el caso de Estados Unidos, y lo mismo está ocurriendo en nuestros países. Y esto es así porque desde que comenzó esta escalada bélica a principios de año, los precios de los commodities, como la energía y como los alimentos, bueno, están como en una especie de montaña rusa, ¿verdad? En una subida descontrolada. Los precios globales de la energía, por supuesto que ya venían subiendo, luego del desplome que tuvieron durante el periodo de confinamiento del 2020. Recordemos brevemente que en abril de 2020 el petróleo, el crudo de Brent, llegó a estar en poco más de 9 dólares el barril. 9 dólares el barril, ¿verdad? Desde entonces los precios aumentaron de una manera constante, y en lo que va del 2022 de una manera más acelerada aún. Si comparamos con abril del 2021, es decir, el precio de 9 dólares en abril del 2020 a abril del 2021, el crudo aumentó un 60% y a principios de marzo de este año, obviamente no tenemos todavía el dato de abril, alcanzó los 120 dólares. Hoy, si no me equivoco, están aproximadamente 110 dólares. Y estos son los valores más altos desde 2014. Y como sabemos, los hidrocarburos son un insumo estratégico que integra los costos de casi todos los bienes que se producen, y un aumento en los precios de los hidrocarburos se traslada al resto de la economía. Por ejemplo, en el lapso de un año, el gas natural, que es un insumo clave para la generación eléctrica, la calefacción, duplicó su valor, más que la duplicó, en realidad, en un 116%. Otro insumo que también duplicó su valor en el último año fue el gasoil, que se utiliza, además, mucho en la producción agrícola. El aumento en los valores se explica, por supuesto, en parte, por el lugar de Rusia en el mercado energético mundial, es el primer exportador de gas natural y el tercer productor de petróleo crudo, y también por las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea, que ponen en duda la provisión de gas y petróleo ruso. Eso hace que aumenten los precios. Pero si seguimos este análisis de esta economista que estamos mencionando, esta causa está, además, amplificada por el comportamiento de los capitales financieros, como en otras situaciones que hemos analizado aquí en Infoclaxo, que operan en los mercados de futuro de estos y de otros commodities, en búsqueda, por supuesto, como siempre, del máximo rendimiento monetario. Entonces, esta espiral alcista en los mercados a futuro está afectando especialmente a los cereales, con las implicaciones sociales y humanitarias que implica este tipo de aumentos. Al igual que en el caso de los hidrocarburos, el alza en el precio de los granos se ve también impulsada por el riesgo que esta disputa bélica y esta disputa económica impida que tanto Rusia como Ucrania vuelquen sus producciones al mercado mundial. Recordemos, además, que uno de los informes de la FAO, ¿verdad?, de Naciones Unidas, establecía que Rusia y Ucrania se sitúan entre los cinco mayores productores de cereales del mundo. Rusia y Ucrania ocupan los primeros dos puestos en el mercado mundial de aceite de girasol y representan juntas el 60% de la oferta mundial de este producto tan básico. También Rusia es el primer productor de trigo y Ucrania es el quinto productor y las dos juntas aportan más de un tercio de las exportaciones mundiales de trigo. Estas dos naciones representan también casi un tercio de la oferta global de otros granos, ¿verdad?, la cebada, y Ucrania es el tercer productor mundial de maíz. A ver, no quiero entreverar con todos estos datos, pero me parece que esto nos está mostrando la importancia, desde el punto de vista, digamos, de la producción, desde el punto de vista económico y social de este conflicto y de esta crisis que se está atravesando. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que en el último año el trigo haya aumentado un 60% y llegó a valores que superan su máximo histórico anterior, que era del 2007, ¿verdad? Y esos valores son de 1.200 dólares por tonelada. Y en lo que va del año de este 2022, el maíz, un producto tan básico, aumentó casi un 30%. Ahora bien, esta alza de precios de los alimentos ya era una preocupación antes de que estallara este conflicto bélico. Porque si seguimos el índice de precios de alimentos que maneja la FAO, que es un indicador, ¿verdad?, como tantos otros que usamos en ciencias sociales, en este caso un indicador sintético que reúne los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios, bueno, si seguimos ese índice de precios de alimentos, ya en febrero de este año se había registrado un aumento interanual del 21% y se había alcanzado un nuevo máximo histórico en ese índice que superaba el récord anterior, que era de 2011. La FAO también, en esta última semana, preocupada por esta situación, por este conflicto bélico, publicó un informe sobre los riesgos que esta guerra en Ucrania representa para la seguridad alimentaria global. La FAO nos advierte que la operación militar que Rusia lanzó sobre Ucrania se dio justo además en el periodo de siembra de los cultivos de verano, lo que pone también en duda, bueno, cómo serán los futuros stocks y ya sabemos cómo afectan los stocks también en los precios de los productos. Y revela allí un dato que es poco conocido, pero que es bien interesante, que tiene que ver con el rol de Rusia como líder en la producción de los fertilizantes, porque Rusia aporta casi una quinta parte de los fertilizantes del mundo y, bueno, nuevamente, los fertilizantes, ¿verdad?, como un insumo importante para la producción. Sumemos entonces el aumento en los hidrocarburos, los fertilizantes y todos estos otros datos que he mencionado para ver el riesgo desde el punto de vista alimentario en que nos encontramos. Tras dos años de pandemia, la situación de base sobre la que estamos elaborando este escenario es obviamente complicada, porque recordemos que a finales del 2021 ya la FAO nos advertía en su reporte anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutricional mundial que por el efecto de la crisis internacional provocada por la pandemia, por el COVID-19, la desnutrición había avanzado en el mundo alcanzando entre 720 a 811 millones de personas, entre los cuales casi 60 millones eran de nuestra región, latinoamericanos y caribeños. En ese informe, en este informe de la última semana, la FAO actualiza la estimación y advierte que si continúa este conflicto bélico y geopolítico, el aumento en los precios de los alimentos podría llegar a provocar el aumento de la población mundial destutrida en 7 a 13 millones más que se suman a los 800 que mencioné antes. Todas estas cifras realmente son preocupantes y alarmantes. Ahora bien, no tenemos que irnos muy lejos en el tiempo para buscar antecedentes de una crisis alimentaria global, ¿verdad? La última ocurrió hace poco, entre 2007 y 2009, provocada por el alza de los precios internacionales de los granos que acompañó a la crisis financiera internacional. Y tampoco nos tenemos que ir muy lejos a la Revolución Francesa, por ejemplo, para realmente tener dimensión de la importancia que tiene el precio de los alimentos, la importancia política del trigo, ¿verdad?, que estuvo en el origen de la Revolución Francesa. No nos vayamos tan lejos. Pensemos lo que pasó en la primavera árabe por el precio del pan o en los ejemplos que tantas veces hemos manejado aquí en InfoClaxo de América Latina, vinculadas justamente al precio de los alimentos. Entonces, por eso quería traer este tema a nuestras columnas de InfoClaxo. Por supuesto que este será uno de los temas de las conferencias del programa, perdón, de la conferencia de Claxo en la UNAM. Y, bueno, y además contaremos con este, bueno, con esta economista Hayati Ghosh en nuestra conferencia también en representación de Ideas, esta red internacional conformada por economistas. Te escuchaba con mucha atención, Karina, y me impactaba mucho porque si hubiese podido unir esto que vos estabas diciendo y esos comentarios de un sector de los economistas neoliberales de, pero si el libre mercado resuelve todo, si dejar todo en manos del empresariado y los sectores más ricos del mundo resuelve todo. Digo, lo que tú estás contando es qué es lo que sucede cuando no se regula nada, ¿no? Digo, pasa esto. Bueno, claro, resuelve todo en esta dirección, es decir, causando este tipo de consecuencias. Y así por eso una vez más insistimos, como lo hemos hecho aquí en InfoClaxo y como lo hace Claxo en general en su vocación de trabajar en la articulación de políticas públicas progresistas, en la necesidad de retomar esta idea del Estado social y de la intervención del Estado para garantizar el bienestar básico de todos y de todas, ¿sí? Y, bueno, vaya así, el tema de la alimentación es uno de los puntos, perdón, esenciales del bienestar. Es evidente que el mercado de estas cosas no las resuelve, o por lo menos no las resuelve en dirección al interés de todos y de todas, sino en dirección al lucro y a otras, las reglas del mercado y no las reglas del bienestar. Carina, muchísimas gracias por este encuentro, por ayudarnos a reflexionar, por ir haciendo ese entretejido o esa red para entender lo que va pasando en un lugar y los impactos en otra y la lamentable situación de que los sectores que entiendo se ven impactados parecen ser siempre los mismos, por lo menos siempre involucrar a los mismos sectores empobrecidos parecen ser los más impactados por estas situaciones muy dramáticas. Así que, gracias por esta posibilidad de hablar unos minutos y nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Claro que sí, seguiremos analizando otras de las tramas de las desigualdades, bueno, rumbo a nuestra conferencia de México. Gustavo, un gusto como siempre. Gracias. Hasta la próxima semana. Carina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxos, que estaba aquí con nosotros, que nos daba la posibilidad de ir haciendo este recorrido con complejidades, con las dificultades que implican todas estas vueltas, pero que evidentemente, en la lógica de un mundo entrelazado, es muy difícil pensar que lo que sucede en un lugar no tenga incidencia en otro. Y cómo a veces estos discursos tan difundidos, relacionados con cómo supuestamente un mercado libre termina de resolver todo, termina complejizando todo en materia muy, muy grande.